¡Viva la patria de Gusto Sandino! ¡Viva la patria de Rubén Darío! ¡El príncipe de las letras castellanas! Con guitarra al pecho yo vengo a cantarte Esta serenata de amor y lealtad Notas rojinegras que tengo en el alma Y el corazón lleno de Nicaraguanidad Soy mi patria linda, lo que yo más quiero Soy mi Nicaragua, lo vengo a gritar Con mi rojinegro pañuelo en el cuello Te ofrezco mi vida, mi amor y lealtad Soy la patria libre que soñó Sandino De donde Darío se hiciera inmortal Fuimos tus cachorros y ahora como leones Defienden la patria, pues no hay otra igual De rodillas solamente ante Dios Y para agarrar puntería y defender la soberanía patria ¡Viva Nicaragua! Con guitarra al pecho yo vengo a cantarte Esta serenata de amor y lealtad Notas rojinegras que tengo en el alma Y el corazón lleno de Nicaraguanidad Soy mi patria linda, lo que yo más quiero Soy mi Nicaragua, lo vengo a gritar Con mi rojinegro pañuelo en el cuello Te ofrezco mi vida, mi amor y lealtad Soy la patria libre que soñó Sandino De donde Darío se hiciera inmortal Fuimos tus cachorros y ahora como leones Defienden la patria, pues no hay otra igual Bendita y siempre libre La cuna del general de hombres libres Augusto C. Sandino Y de Rubén Darío Príncipe de las letras castellanas Honor y gloria a nuestros héroes y mártires ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua!